hola amigos comenzamos aquí en un nuevo vídeo muchachos antes de empezar el vídeo solamente quería decirles y desearles a todos sus mamitas lindas que el día de hoy es el día de la madre bueno en casi toda sudamérica con argentina no lo es si no me equivoco pero en la mayoría de países sí entonces a todos ellos a todos sus mamitas que la tienen junto a las que no la tienen también un feliz día de la madre muchachos un día para estar con mamá a la madre se le quiere todos los días pero bueno siempre han escogido un día especial para él vamos entonces muchachos ahora hacer el análisis y lo que se viene y un par de explicaciones también que me han estado pidiendo bueno en la batalla de ayer muchachos vimos que daruma sería peleando versus raíz y después raíz y se supo que raíz y había traicionado a la suprema no a una de las supremas porque se regresó a su clan raíz y usó la vena de sangre una técnica que era de su clan que supuestamente el clan de lo había despojado no pero al final lo utilizó esto quiere decir que éste regresó a su plan nuevamente a pesar de todo este rechazo no el martillo del cielo se pudo refinar por el blisma no por siete días así como le dije en el análisis anterior no en el vídeo anterior les dije claramente que como mini spoiler les dije de que éste iba a ser pues forjado por este nuevo material tan poderoso luego daruma destruiría raíz y no con el golpe cae caótico y también destruyó de paso el mundo 2 creado la suprema este felicitó a daruma porque dijo que con esto ya era suficiente ya que ese mundo había sido creado para para el poder de un supremo y todo lo demás dijo que a daruma que en un futuro sería pues un supremo no que podía relevarlo pero él dijo que no igual como la escena pues que les conté también en el análisis anterior donde ocurre y ya se acerca a misama y o sea daruma todavía guarda esos recuerdos por lo que se nota después saru habló del dragón negro no kuromi entonces digo que éste es más fuerte que saru que es el número 11 porque saru es el número 12 ahora nos enteramos de que saru es el 12 ya muchachos entonces saru se hace llamar el rey de las bestias pero no puede vencer a las otras veces y ese es algo muy raro ya que lo vamos a explicar después shiro capturó la cuarta parte de humor y no de la esencia de humor y esto fue porque vivimos en un flashback no de que humor y pues se enfrentó a la suprema en su estado súper fuerte de la suprema y ahí lo ayudaron los demás ya fue un gran grupo de cultivadores para poder detenerlo y así nada más él tuvo que irse no porque eran demasiado lo más curioso de esto también es lo vamos a explicarlo después después nos dimos cuenta de que todos se unieron para derrotar a kumori ya lo dije shiro no este pasó el cuarto de su poder y se transformó o sea el cuarto de poder que le había absorbido a kumori lo ayudó a tener una nueva transformación inclusive hacer mucho más poderoso lo que ya habíamos visto y también pues la transformación de la suprema no de amy quien parece un demonio no al momento de enfrentarse a kumori no también vimos que la familia de nairi la acusó de traidora no por haberle enseñado al shiro algunas técnicas no pero hay algunas técnicas y ésta empezó a pelear pues contra este tipo que es poseidón no pero acá tiene otro nombre entonces dar una se dice que fue en ayuda de youtube en ese momento lo que lo escuchó no ya que yo le habló y se lo escuchó rápidamente mientras yo había exterminado al espía llamado galo este era el que estaba pasando toda la información de lo que estaba sucediendo dar una y sus amigos llegaron en la ayuda de you quedando en ahí la batalla no o sea porque se nota que va a ser una batalla grande en la batalla larga y bueno todos estuvieron ahí quedando de esta manera pues el capítulo 198 uno de los muy buenos capítulos como siempre siempre hay algunos capítulos que se destacan de otro no es de la verdad entonces ya aquí nos dimos cuenta en este capítulo de que en la suprema pues el antiguo había hecho ese mundo para que alguien alcanzara un poder especial no un poder de un supremo y ese pues lo hizo dar un mano en ese momento e incluso le felicitó y todo porque todos pensaban que se había molestado porque se había estudiado ese mundo y como era la suprema todos pensaban que iba a ser algo pero no pasó nada estamos viendo que la suprema también quiere pues este entrenarlo a dar una en un futuro ya muchachos eso ahorita no se sabe pero bueno finalidad de esa suprema antiguo es también entrenar a dar una después nos dimos cuenta de más que todo el kubori que es una bestia igual a saru no que también puede hablar también puede pensar eso nos quiere decir que todas las bestias no que vamos a conocer pueden hablar y demás cosas entonces estamos viendo de que simplemente también son poderosas y esta vez este dragón supuestamente era el número 11 no y también dense cuenta de que ahora pasaron les sean basura inservible no entonces pero se supone que saru pues había derrotado hace mucho tiempo igual al ave penex a mí no que era el número 2 entonces el primero supuestamente es un tigre no el cual este es el amo y señor de las técnicas de rayo no y por ende es el más fuerte entonces la cosa es si saru se llama el rey de las bestias este ahorita con su poder no yo les había dicho hace mucho tiempo porque los poderes no solamente se van a quedar en 100% iban a sobrepasar el 200 300 400 por ciento creo que se los había dicho hace medio año o un poquito más pero bueno ahora ya los estamos viendo entonces si kubori ha venido a destruir a saru ya sabiendo de que éste lo había derrotado hace mucho tiempo no entendería la razón a menos que éste sepa de que saru ha perdido sus poderes sus poderes reales no pues sabemos que ya pasó al 100% pero saru va creciendo de acuerdo como va experimentando sus poderes daruma o sea mientras más poderes suba daruma saru también va subiendo el poder pero eso que quiere decir muchachos eso quiere decir que en el pasado estos seres no los las bestias seiji no tenían el poder que tienen ahora o sea en esta reencarnación están teniendo poderes aún más poderosos eso quiere decir que la próxima reencarnación van a ser mucho más fuertes todavía saru y todo lo demás porque si no sería algo ilógico que un ser derrotado vaya a buscarlo al otro por más que entrenes sabiendo que más fuerte y entonces miren si tuvo que pelear a shiro ya y con esa técnica especial tuvieron que pelear los otros también y la y aquella suprema para derrotar o bueno espantar no a este dragón no a kumori que se tuvo que ir a su casa a bañarse entonces también se puede decir que se podría hacer lo mismo con saru o no a ver si se uniría no todos los que han peleado contra kumori derrotarían a saru si o no se los lo más lógico sería que sí ya que supuestamente este dragón es más fuerte porque si este sabemos que no estuvo y todavía daruma pero pero bueno pues si hubiese estado saru que hubiera pasado aparte de que saru tiene un este el cuerpo de daruma y lo puede utilizar y daruma es más pequeñito entonces hay bastante diferencia para poderlo golpear y todo lo demás hay que tener en cuenta eso porque como eres una bestia 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 o sea alguien tiene un cuerpo gigante entonces le es más difícil pues pelear contra contra un ser humano no que sería daruma no en ese aspecto por más que tenga la misma velocidad y todo pero darle un golpe a una cosa más pequeñita va a ser más difícil acuérdense de esa vez cuando este majin bu peleó pues contra vegeto no y cuando se lo convirtió en chocolate era imposible pegarle a vegeto no porque era muy chiquito se movían demasiado rápido entonces aquí pasaría lo mismo pues amigos míos ya entonces muchachos en este día miércoles recuerden que el día miércoles hay vídeo ya vamos a ver pues una gran batalla una batalla campal muchachos porque se van a reunir los demás y bueno ya están llegando no haya llegado para esta batalla pues no instalar a yu para que yu pues revele sus verdades intencionales lo más general sería que nairi también pues se una al nuevo al clan de daruma no ustedes saben que daruma al final va a formar un ejército ya lo dije pero bueno este ya tiene su comandante generales pero al final va a formar como un reino un imperio donde tenga todos todos tus hasta súbditos va a tener daruma pues si hablando ya de algo muy muy alejado donde salgo a ser el verdadero rey de las bestias y las bestias va a ser algo tipo oscila no que nos manda a dormir y toda la demás y ante el llamado el rey de las bestias van a despertar algo así pero yo les estoy hablando algo muy muy adelantado así que espero que se lo queden bien grabado entonces muchachos nos vemos el día de mañana con otro vídeo de canal de Google más pro muchachos y también decir después de que en el canal de casi no solamente se pasa lo que es este avance de la serie que ni mi canal siempre ha sido de teorías de avance de noticias no de vídeos curiosos de la serie verdadera de dragon ball en cierto porque algunos he visto un un par de comentarios que preguntaron que si solamente era la serie que ni no pero eso está el canal de google más pro que lo cree para la serie que ni para todo que soy muy joven de biografía y demás para el canal de mi amigo entonces así estamos muchachos nos vemos el día de mañana con otro nuevo vídeo un fuerte abrazo para todos y con de vuelta feliz día de las madres de la serie que nos vemos en el próximo vídeo